La falta de lluvias y las sequías por las bajas temperaturas no solo son factores que causan afectaciones en la producción del maíz y sus derivados, sino también la falta de incentivos al campo por parte de los gobiernos en turno. Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, considera que la sequía viene muy fuerte, lo que se traduce en una menor producción porque se estima un 4% menos de los 29 millones que se tenían programados para la próxima temporada de cosechas. Además, advirtió que si un gran número de productores decide cambiar el cultivo de maíz por otros más rentables, podría haber un déficit en la producción de maíz que aumentaría los costos. Esto a su vez podría afectar el precio de los productos cárnicos, la tortilla y otros alimentos derivados del maíz. López García mencionó que desde el Consejo Nacional de la Tortilla están trabajando para garantizar el abasto de maíz, pero a veces se enfrentan a limitaciones debido a la falta de recursos en el sector de la alimentación en el país. Homero pidió tomar como ejemplo a todos los campesinos que no pudieron tener la cosecha deseada y al día de hoy ya deben el combustible, los granos, fertilizantes, pues cada día que pasa le van generando intereses. Agregó que los apoyos deben de ir directamente a los productores, pero no de la forma tan a la ligera como se viene haciendo, pues desgraciadamente no cubren la necesidad ni acabarán las problemáticas. informó para Zona Franca, Jorge Hernández.